Advertencia, las historias creepypastas que ves en este canal son creadas por Black Flash, en caso de ser de otra persona yo mismo daré los créditos, la única finalidad es entretener al espectador, para entrar en un ambiente de terror se recomienda el uso de auriculares. Hola que tal gente, les habla Black Flash, el día de hoy con una nueva creepypasta del chavo animado, la creepypasta es creación de Mauro Garcez, te agradezco por tu historia, antes de comenzar quiero agradecerles por tanto apoyo, ya que en poco tiempo hemos crecido de una forma que nunca pensé, las creepypastas que me han recomendado ya están listas, solo que las coloqué en orden para subirlas poco a poco, no olviden que iré a matarlos. El creepypasta se llama, Jaimito el carcesino, hola me llamo Mauro, me encontraba aburrido en mi casa y me dispuse a ver la televisión, al revisar cada uno de los canales, no encontré nada interesante debido a que solo contábamos con televisión abierta. Recorré que en el sótano de casa mi papá siempre guardaba las películas, por lo que decidí bajar a ver si encontraba algo interesante. En medio del polvo y los discos, encontré uno del chavo animado, el cual decía que contenía la última temporada. Coloqué aquel DVD para verlo, y en cuanto inició se mostró el intro, seguido del título que decía, Jaimito el carcesino. En la televisión apareció un mensaje de advertencia, el cual indicaba que algo malo pasaría al ver este capítulo. De inmediato la imagen de fondo mostró a Jaimito con lo que parecía ser la cabeza de Kiko. Me sorprendió ver eso y supuse que se trataba de un capítulo que no había visto antes. Me dio mucha curiosidad así que decidí verlo, empezó con Jaimito yendo a la casa de Doña Florinda a darle una carta. Ella solo la tomó y se fue, luego fue con Don Ramón y le dio un periódico, Don Ramón no dijo nada solo lo tomó y se fue. El ambiente era un poco extraño, ya que pareciera que Jaimito no era muy querido en la vecindad, o al menos nadie era amable con él. Llega Jaimito contento a darle la carta a Doña Clotilde, cuando tocó su puerta, Doña Clotilde sale de su casa, toma la carta y de forma grosera le dice, ya no lo necesitamos, tenemos a alguien mejor. Jaimito desconcertado dijo, ¿por qué no me necesitan? Entonces ve que va entrando un nuevo cartero, el cual se llamaba Juan. Doña Clotilde recibe a ese nuevo cartero de buena gana y le dice a Jaimito que ya debería de irse, que ya nadie lo quiere aquí en la vecindad. Jaimito triste y a la vez enojado va a su casa, al día siguiente recibe la noticia de que será despedido de su puesto de cartero ya que el nuevo era el designado por los vecinos. En el patio se encontraba jugando Kiko con su pelota, cuando ve pasar a Jaimito le grita, ¿qué no entendió? Mi mami todos aquí queremos que se vaya, maldito pedazo de basura, mientras soltaba una risa burlona. Jaimito entra en su departamento con una cara triste, que de inmediato cambia a una cara de enojo, él dice, habrán lamentado haberme reemplazado y por hacer que me quitaran mi trabajo. Una vez que llegó la noche, Jaimito sale de su casa y ve a Kiko en el patio, le dice que si puede acompañarlo al otro patio, que como despedida les tiene una sorpresa. Kiko acepta acompañarlo, una vez llegando al otro patio Kiko le pregunta, ¿dónde está la sorpresa? Viejo estup. Antes de terminar de hablar Jaimito lo toma por el cuello y se lo corta con un cuchillo. Kiko cae lleno de sangre y Jaimito solo pone su cara de maniático y se va al patio principal. Jaimito toca la puerta de Doña Clotilde y en cuanto ella sale él le dice, le traigo un presente, es como mi despedida. Doña Clotilde emocionada le dice, si Jaimito, él sin pensarlo le rebana la garganta. Después de eso me espanté un poco, pero más que nada me comenzó a dar mucho cosa ya que sentía que alguien me observaba. Cuando me dispuse a sacar ese disco del DVD Jaimito viendo hacia enfrente dijo, si te atreves, tú serás el próximo. Eso realmente me asustó y me quedé paralizado viendo ese vídeo. Jaimito se aproxima a la casa de Don Ramón, sin embargo se queda a la mitad y por unos momentos la pantalla parece congelarse. Después Jaimito se regresa a su casa y la escena cambia, muestra como al día siguiente Jaimito está en su casa. Muestra una cara de maniático mientras repite que se vendara. Muestran la escena donde están en el patio y llega Juan el cartero, y se aproxima al otro patio. Jaimito sale lentamente de su casa con lo que parece ser una escopeta, iba bajando las escaleras de su casa y acercándose al otro patio. El chavo, quien estaba en su barril preocupado por Juan, le tira una piedra a Jaimito y le dice al otro cartero que debe escapar. Jaimito quien se quedó tirado por el golpe, se levanta poco a poco riendo de una forma espeluznante. Antes de que pudieran escapar de la vecindad Jaimito disparó al nuevo cartero, dándole en la espalda y matándolo al instante. El chavo se quedó paralizado y cubierto de la sangre de Juan, Jaimito se acercó poco a poco a él, diciendo. Me vengaré de todos, te mataré chavito. De la nada, múltiples disparos se escuchan, era la policía quien acribilló a Jaimito. Cae al suelo cubierto de sangre, antes de morir sale una imagen de Jaimito cuando ya estaba en el suelo, riendo de forma tétrica hasta que murió. El episodio termina mostrando los créditos, sin embargo en lugar de estar los personajes de la vecindad y las personas creativas. Solo aparecían nombres extraños y la imagen de Jaimito de fondo cubierto de sangre. Al final unas letras que decían, Mauro te arrepentirás por ver esto. Ahora estoy en un hospital psiquiátrico contándote esto, fui acusado de un crimen que yo no cometí. Mis padres murieron, yo tenía un cuchillo en la mano, pero yo no fui. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse que estamos próximos a los mil suscriptores, por lo que para eso tengo preparado un especial que consiste en dos vídeos. Uno será sorpresa, el segundo de preguntas y respuestas, por lo que si desean saber algo, no olviden dejar su pregunta en los comentarios. Hasta la próxima.